Y algunos expendedores de carne ubicados en la plaza central del municipio de Arauca le estarían jugando doble a la administración municipal. Al parecer no estarían cumpliendo con la venta legal de carne. Las autoridades del municipio de Arauca se encuentran preocupadas porque dentro de la plaza de mercado se estaría vendiendo carne de contrabando. Solo tres puestos se estarían vendiendo legalmente. Si bien es cierto, no hubo sacrificio el día anterior, me comenta que en la plaza de mercado hay afluencia de carne, en todos los puestos hay productos cárnicos suficientes como si se hubiera hecho sacrificio. Eso pues obviamente indica que no hay honestidad por parte de los expendedores de la plaza de mercado y lo más lamentable es que se está atentando contra la salud de los araucanos porque esos productos que están trayendo de dudosa procedencia, algunos de Venezuela, donde los están combinando con productos químicos para su conservación y otros de la zona rural, el producto de las reces que se roban, porque eso es claro, hay que decirlo, pues a los expendedores a la mayoría no les importa. Hay personas que están respetando en la plaza de mercado. Hay unos que, de acuerdo a los controles que hemos hecho, han pasado esos controles y se puede demostrar que venden un producto que es garantizado porque es adquirido en el frigo matadero y luego de ser analizado y pasar por todos los controles sanitarios. Para el secretario de gobierno municipal hay expendedores de carne que compran muy poco en el frigorífico, pero mantienen sus enfriadores llenos. Hay otros que compran muy poca carne en el frigo matadero, traen media canal y con media canal pasan 15, 20 días o hasta un mes, pero siempre tienen carne. Entonces, a estas personas les hemos hecho los controles, hemos llegado a cerrar algunos puestos de la plaza de mercado, pero ahí es donde estamos pidiéndole y el alcalde lo ha hecho permanentemente, solicitarle a la Policía Nacional que se efectúe mayores controles. Hemos trabajado con la Unidad de Salud de manera articulada, hemos hecho un equipo importante de inspección, vigilancia y control con la Unidad de Salud y esto nos ha permitido, de alguna manera, mejorar el servicio porque, pues obviamente, estábamos muy preocupados. Anteriormente se sacrificaban 10 reces y ahora se aumentó a 35, pero es por los controles de las autoridades. Se va a venir sacrificando alrededor de 10 reces, ya en este momento hay sacrificio entre 35 y 40 reces, eso quiere decir que hemos venido mejorando, pero no al 100%, porque lo mínimo que se veía sacrificar cada vez que hay sacrificio sería entre 80 y 90 reces. Cuando no se sacrifican el fricomataero, se le informa a la Policía Nacional para que incremente los controles en la plaza de mercado. Hay una articulación entre la Administración Municipal y las autoridades, sin embargo, en este caso, pues precisamente vuelvo y reitero la preocupación del alcalde y la solicitud, en este caso, a la Policía Nacional para que incremente los controles. Ahí nos toca ser más incisivos por parte de la autoridad, de quien tiene la herramienta para hacerlo, porque en la medida en que no haya una vigilancia permanente, pues obviamente damos la posibilidad para que sigan metiéndonos productos de contrabando. La Administración Municipal le propone un pacto a los expendedores de carne en la plaza de mercado para que no vendan productos de contrabando. Yo he venido proponiéndoles a los expendedores de productos cárnicos en la plaza de mercado que hagamos un pacto. El municipio, y esto lo ha planteado el alcalde, el municipio se compromete a trabajar la publicidad de la plaza de mercado diciendo a la comunidad, en el momento en que ellos pasen todos los controles y que verifiquemos que no están vendiendo productos de dudosa procedencia, que se les hace una publicidad por todos los medios de comunicación donde se diga en la plaza de mercado de Arauca se vende producto garantizado sanitariamente. Hasta ahora no hemos podido avanzar en ese sentido, hasta ahora no han asumido el reto estas personas, quiere decir que hay algunos que de manera irresponsable nos están metiendo productos cárnicos de dudosa procedencia y pues nosotros como administración nos toca decir que en la plaza de mercado hay muy pocas personas, dos o tres, que están expendiendo producto legal, producto que verdaderamente es adquirido en el frío matadero. De dos a tres expendedores son los que están siendo legal ante el municipio de Arauca. Dos o tres o tres expendedores, dos o tres expendedores en la plaza de mercado que están siendo legales, no con la administración municipal, con la gente de Arauca, porque es que aquí no es la administración municipal la que se beneficia solamente, es la comunidad al momento en que le estamos ayudando a prevenir problemas de salud. La administración municipal y las autoridades iniciarán operativos sorpresas para contrarrestar la carne de contrabando en la plaza de mercado.